¡Aprendo en Casa! Estamos entrando a la tercera y última semana de esta experiencia de aprendizaje que se llama Un viaje por el Perú desde la mirada de las niñas y los niños. Me encanta esta experiencia, Denise. Pero en verdad a mí me gusta todo, todo, todo lo que aprendemos. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Es que aprender es muy bonito, Denise. Es que aprender siempre es bonito, Camotito. A mí también me encanta. ¿Empezamos, Denise? ¡Empezamos! Sí, di que sí. He venido dando saltos todo el camino hasta la radio. Tengo muchas ganas de moverme y de bailar. Así te veo, claro que sí. ¿Qué les parece, niñas y niños, si nos movemos al ritmo de diferentes tipos de música? ¡Sí! Yo voy a ir cambiando la música y ustedes se van moviendo como les provoque. Quizás más rápido, más lento, de un lado al otro, con la cabeza, con los pies, los dedos de sus manos. ¡Dando brincos! O dando brincos como Camote. Antes de comenzar, familias, revisen que no hay objetos que puedan hacer tropezar o caer a las niñas y los niños. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Y ahora voy a cambiar de música. ¡Presten atención! Y un último cambio. Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón. Agua con jabón. Pongo jabón en mi mano. Froto cada dedo con cuidado. El pulgar. Por ti voy a empezar. Yo te froto, te froto con mucho jabón. ¡Ey, niñas y niños! A ver, ¿cómo movieron sus cuerpos? Yo empecé así, estirando los brazos muy altos. Y después me provocó zapatear. Al final hice como cuando me lavo las manos. Agua con jabón. Muy bien, muy bien. Ahora ya estamos con nuestros cuerpos y mentes activadas. Y podemos tomar un poco de agua. ¡Qué refrescante es el agua, Denise! Sí, es muy refrescante y saludable. ¿Qué aprenderemos hoy? Denise, Denise, Denise. ¿Y qué cosa del Perú vamos a conocer? Pues hoy día, Camote, vamos a conversar sobre algunas heroínas y héroes de nuestro país. ¿Heroínas y héroes? Sí, son personas que han hecho acciones muy buenas por el país. ¡Guau! ¿Y tienen que ser muy, muy, muy famosos? En realidad no, Camote. Por ejemplo, durante esta pandemia tenemos muchos héroes y heroínas anónimos. ¿Anónimos? Esto quiere decir que no conocemos sus nombres. Por eso decimos que son anónimos. Pero son personas que cada día hacen que el Perú sea un lugar mejor por su trabajo, por la comunidad. Ah, sí, 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 Denise, Denise. Por ejemplo, las enfermeras, sí, los doctores y las doctoras. ¡Guau! Sí. Sí, y también todas las personas que trabajan en la limpieza de las ciudades y comunidades, ya que en los meses que tuvimos que estar guardados en casa, en cuarentena, esas personas siguieron trabajando para mantener la limpieza de los lugares públicos. ¡Guau, Denise! Es verdad. También las autoridades de las comunidades que siguieron trabajando a pesar de la pandemia, porque su trabajo es cuidarnos. Así es. Y todas las personas que velan por nuestra seguridad, los policías, bomberos, por ejemplo, y así a lo largo de la historia del Perú, ha habido muchas heroínas y héroes y personas que han hecho cosas importantes por las comunidades y por nuestro país. Denise, Denise, yo quiero conocer a más heroínas y héroes del Perú. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. ¡Guau! Seguro que Sammy también está conociendo algunas historias. Yo creo que sí, Camote. ¿Escuchamos? ¡Sí! ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Qué más dice ahí, Sammy? A ver, déjame ver el dibujo. Aquí veo una señora con trenzas. Y tiene una bandera en una mano y en la otra una espada. ¡Cocó! ¿Una espada? Sí, una espada, eso parece. Cuéntame la historia. A ver, por como sostiene la espada, parece una mujer fuerte. ¿Y de dónde era, Sammy? Ay, no sé. Miren, ahí está Wilder. Le voy a preguntar. ¡Wilder! ¿Me lees qué dice aquí en este libro? Coco y Cone quieren que les cuente la historia de esta señora. Sammy, estás leyendo mi libro sobre heroínas y héroes del Perú. ¿Heroínas y héroes? ¿Qué son? Son personas notables. Personas que han hecho algo importante para su comunidad o país. Esa mujer que ves ahí se llama Micaela Bastidas. Y fue una persona muy valiente. Ella peleó contra los españoles para liberar al Perú. Ah, ¿ella peleaba contra los hombres? Seguro por eso tiene una espada en su mano. Sí, claro que sí. Micaela Bastidas también fue la esposa de Tupac Amaru II. ¿Y quién fue Tupac Amaru II? Aquí está su imagen. ¡Ay! Ese señor se ve muy serio. Y tiene un sombrero con copa alta y el pelo largo. Sí, Sammy. Es que ambos, Micaela y Tupac Amaru II, vivieron en una época muy difícil del país. Pasaban muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque llegaron los españoles de un país muy, muy lejano. Ay, pero ¿para qué, Wilder? ¿Para qué vinieron desde tan lejos? ¡Cocó! ¡Cocó! Porque buscaban tesoros para enriquecer su país y por eso invadieron muchas tierras. ¿Y qué pasó? Pues los peruanos de aquel entonces se organizaron y defendieron como pudieron. Entre ellos, Micaela Bastidas y Tupac Amaru II. Fueron dos personajes importantes en aquella lucha. Ay, Wilder. Yo también quiero defender mi comunidad como Micaela Bastidas. ¡Viva el Perú! ¡Cocó! ¡Cocó! Sí, Sammy. Hubo muchas heroínas y héroes que lucharon por librarnos de la conquista española, de los españoles, por la independencia del Perú. Cuéntame de otra heroína, Wilder. Creo que ella te va a gustar. ¿Quién es? Se llama Carmela Combe. Cuéntame, ¿qué ves? Ay, veo. Es una mujer con unos lentes encima de su cabeza. Tiene el pelo corto y está en... ¿Eso es un helicóptero? Es parecido, Sammy. Es una avioneta. También vuela en el cielo, como los helicópteros que conoces. ¿Y ella volaba una avioneta? ¡Oh! Sí, Sammy. Carmela Combe fue la primera mujer aviadora del Perú y la segunda mujer que tuvo permiso para manejar carro. ¿Qué? ¿Pero por qué no había más mujeres que manejaban carro o avión? Porque antes, mucho antes, se creía que las mujeres no podían hacer muchas cosas. ¡Cocó! Pero las niñas podemos hacer todo igual que los niños. Sí, yo sé, Sammy. Eso ya ha cambiado. Ahora todos sabemos que las niñas y los niños pueden hacer todo lo que quieran. Entonces, ¿yo también puedo pilotear un avión, como lo hizo Carmela Combe? ¡Claro que sí, Sammy! Y podrás manejar un carro cuando crezcas. ¡Yay! Y la piloto Sammy sigue volando. Sube y sube. ¡Cada vez más arriba! ¡Ya está pasando las nubes! ¡Y sube hasta el sol! ¡Cuéntame, Sammy! Si tú fueras una heroína, una persona que hace acciones buenas por su comunidad, ¿qué harías? ¿Cuáles serían tus grandes poderes? ¿Grandes poderes? Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Ay, no estoy segura, Wilder. Primero voy a hablar con Coco y Cone, y después te cuento, ¿sí? Está bien, Samita. Yo voy a salir un ratito a comprar algo que me ha encargado la abuelita, antes de que cierren la tienda. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Sammy! He escuchado todas las historias que te contó Wilder. ¡Qué interesante! Carmela Combe volaba una avioneta. ¡Volaba como yo! Que tú no vuelas, Coco. Que sí. ¡Que no! Sí vuelo, ¿ya? Solo que vuelo bajito. ¡Coco! Ven aquí, Raimi. No escuches a Cone, que nos está fastidiando. Ya, ya, por favor, no discutan. Aquí todos somos familia. ¡Coco! Sammy, ¿vas a sacar tu cuaderno investigador? Sí, aquí lo tengo, mira. Aquí voy a poner todo lo que quiero hacer. Ay, pero no sé. ¡Coco! ¡Sammy! A mí me gustaría tener el poder de bucear. De nadar debajo del agua como los peces. A mí me gustaría volar. ¡Coco! Ay, a mí también me gustaría correr en carreras. ¿En carreras? ¡Coco! ¡Sí! Yo te ganaría, Coco. Yo quiero volar. Quiero pelotear una avioneta como Carmela Combe. ¡Coco! ¿Y a dónde iría, Sammy? Iría a todas las comunidades. Visitaría los lugares más lejanos para conocer todo el Perú. Y así puedo llevar a las niñas y los niños de otros lugares, juguetes, frutas y dulces. ¡Qué bonito! ¡Coco! ¡Coco! ¿Y nos llevarías contigo, Sammy? ¡Claro que sí, Coco! Volamos juntos y conocemos todas las comunidades del Perú. Ese va a ser mi gran poder. ¿Cómo lo vas a dibujar, Sammy? Aquí estoy haciendo un avión. Y aquí estoy con Coco, Cone y Raimi. ¡Coco! Ponme anteojos de aviadora, Sammy. ¡A mí también! Ya, todos con anteojos y sombreros de aviadores. Y aquí voy a poner una comunidad en la punta de una montaña. ¡Coco! ¡Oh, llegamos en avión! ¡Espérennos! ¡Qué divertido, Sammy! Aprendemos cada día. Y ya estamos de vuelta aquí con Camote en esta iniciativa creada especialmente para el nivel de educación inicial. ¡Eso es el Denise, Denise! Yo no conocía a Micaela Bastidas ni a Tupac Amaru II. ¡Guau! ¡Ah, bueno! Ahora ya los conoces, Camote. Son personas muy importantes de nuestra historia. Valientes rebeldes que pelearon por la independencia del Perú. ¡Guau! ¡Sí! Quiero conocer más personas especiales del Perú. ¡Ah, bueno! Entonces te va a gustar este libro que tengo por aquí. ¡Ahí, ahí en la carátula veo una bandera del Perú! ¡Sí, Camote! Este libro es sobre personas especiales del Perú. ¡Guau! ¿Quién es? Te presento a Daniel Alcides Carrión, un héroe de la medicina peruana de la región de Pasco. ¡Guau! Otro, 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 otro. ¡Ja, ja! A ver, mira, ella. Ella es una persona importante, un poco diferente. Nos ha traído grandes alegrías deportivas. También es importante para nuestro país y nos pone muy orgullosos. ¡Guau! 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 ¿Y quién es ella, Denise? La veo corriendo con un uniforme rojo y blanco. Mmm... Es una deportista. ¡Sí! Es Inés Melchor de Acobambilla, Huancabelica. Inés Melchor es una gran campeona de carreras de fondo. Esto quiere decir que corre por largo tiempo. ¡Guau! Como yo, que corro muy largo, largo. No sé, Camote, Inés Melchor corre por más de dos horas seguidas y rápido. ¡Ah, no, no! Eso, eso no puedo hacer yo. ¡Guau! ¡No! También tenemos otra gran corredora peruana. Se llama Gladys Tejeda de Junín. Mira, aquí está su foto. ¡Guau! ¡Guau! Gladys también nos ha representado en diferentes competencias internacionales y es una gran campeona nacional. ¡Bravo, Denise! ¡Bravo! Me encanta que en el Perú hayan personas tan especiales. Sí, somos una tierra de personas valientes. Así es, Camote. Y ahora me gustaría que invitáramos a las niñas y los niños para imaginar juntos qué poderes especiales quisieran tener para ayudar a la gente que conocen, como su familia, vecinos. ¡Gran idea! Sí, me encanta escucharlos, Denise. ¿Están listos? ¡Sí! Niñas y niños, si ustedes pudieran elegir un poder especial para ayudar a las personas de su comunidad, ¿qué poder elegirían? Yo quiero que mi poder sea volar por todo el Perú. Y yo quiero poder correr muy rápido como Gladys Tejeda para representar al Perú en una competencia y que todo el mundo conozca nuestro país. Denise, mi poder va a poder curar a las personas y sanar a mi comunidad. ¡Guau, qué lindos poderes, Denise! ¿Sabes, sabes? Ya sé cuál quiero que sea mi poder especial. ¡Ay, cuál, Camote! Aprender siempre algo nuevo, sí, sí. Porque cada vez que aprendo algo nuevo, tengo un poder más. Me has hecho acordar de una linda canción que tenemos por aquí. Se llama Cada vez que algo aprendo. ¿La escuchamos? Sí, Denise, sí, escuchemos Bailando Todos Juntos. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. Que me acompañarán, donde quiera que vaya. Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte y un poco más feliz. Cuando aprendo a pintar, ya puedo colorear con rojo, verde, azul, amarillo y marrón. Cuando aprendo a cantar esta canción, ya te puedo alegrar. Y podemos crear, menos de así disfrutar. Algunas veces pasa, que demoro un poco. No me salen las cosas, pero no desespero, no, no, no. Debo tener paciencia, para desarrollar. Un poder que me pueda, me pueda acompañar. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. Que me acompañarán, donde quiera que vaya. Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte y un poco más feliz. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Me encanta esta canción, Denise! ¡Es verdad, es verdad! ¡Qué cosa es verdad, Camote! Que cada vez que aprendemos algo, somos un poco más felices. Por ejemplo, el año pasado, yo no me podía preparar mi desayuno. No podía. Pero Juanita me enseñó. Y ahora, yo me preparo mi desayuno solito. Sí, entonces, ya no me quedo con hambre. ¡Qué bien! Es verdad que todo lo que aprendemos nos hace más fuertes, más autónomos y más hábiles. Y como dice la canción, no importa si nos demoramos. Debemos tener paciencia. Juanita siempre dice que la práctica hace al maestro. Eso es muy cierto. Y ahora, vamos a repetir una parte de la canción para aprenderla. ¿Les parece? Muy bien, yo empiezo. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. ¿Quién me acompañará? ¿Dónde quiere que vaya? Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte. Y un poco más feliz. Una vez más, Denise, una vez más. Aquí va, canten con nosotros, niñas y niños. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. ¿Quién me acompañará? ¿Quién me acompañará? ¿Quién me acompañará? Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte. Y un poco más feliz. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. Que me acompañarán, donde quiera que vaya. Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte. Y un poco más feliz. Cuando aprendo a pintar, ya puedo colorear. Con rojo, verde, azul, amarillo y marrón. Cuando aprendo a cantar esta canción, ya te puedo alegrar. Y podemos crear melodías y frutas. Algunas veces pasa, que demoro un poco. No me salen las cosas, pero no desespero, no, no, no. Debo tener paciencia, para desarrollar. Un poder que me pueda, me pueda acompañar. Cada vez que algo aprendo, tengo un poder más. Que me acompañará, donde quiera que vaya. Cada vez que algo aprendo, soy un poco más hábil. Soy un poco más fuerte. Y un poco más feliz. Mamá, papá, adulto, que acompañas a la niña o al niño. Bueno, esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial. A ver, la estoy llamando. ¿Aló, Denise? Hola, buenas tardes, Elvita. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Denise. Estoy muy bien, gracias. Y estoy escuchando el programa. Me ha gustado mucho y creo que es muy importante cómo han presentado a personas de nuestra vida cotidiana que hacen o que han hecho cosas especiales por nuestro país o por su comunidad. Claro, Elvita. Durante esos meses de pandemia, hemos visto el trabajo de muchas peruanas y peruanos realmente especiales, realmente heroicos. Sí, y esos son los ejemplos que debemos resaltar. Las personas que admiramos y que reconocemos muestran a las niñas y a los niños qué cualidades ponemos en valor. Por ejemplo, resaltar el trabajo de quienes están en la limpieza de la vía pública, los policías, las personas que trabajan en salud, los maestros. Así es. Y también están, por supuesto, los grandes héroes y heroínas nacionales como Micaela Bastidas, Tupac Amaru II, Miguel Grau. Aún así, cuando hablamos de estas personalidades que nos hacen sentir tanto orgullo, pienso que es importante incluir a otras personas. Por ejemplo, Carmela Combe, la primera mujer aviadora, la misma Gladys Tejeda o Inés Melchor. Son personas muy especiales que han tenido iniciativa y valentía para hacer cosas nuevas. La historia está llena de mujeres y hombres especiales, valiosos, que trabajan por su comunidad, por su barrio, que hacen cosas asombrosas. Y cuando una niña ve que una mujer pirotea un avión, por ejemplo, ella crece con la seguridad de que también podrá hacerlo o podrá hacer lo que guste. Y es lo mismo para los niños. Un niño que conoce a mujeres y hombres notables aprende a valorar más a las niñas y valorarse él mismo por todo lo que imagina que podrá hacer. De acuerdo, Elvita. Y al final, hemos cerrado preguntándole a las niñas y los niños cuáles les gustaría que fueran sus poderes especiales. Esa es una pregunta muy bonita y es un ejercicio para visualizar cómo queremos que sea nuestra comunidad. Como dijo una niña, por ejemplo, que quería que su poder sea limpiar los ríos. Esa es una visualización del futuro y cuando imaginamos cómo será el futuro, lo podemos transformar. Es verdad. Por eso se dice que todo empieza con los sueños. Así es, Denise. Muchas gracias por esta conversación, Elvita. Gracias a ti, Denise. Y recordemos que nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y a los niños con amor y respeto. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Aprendo en casa!